Están dentro de burbujas de ceniza, como un globo de nieve. Y a veces te... encuentras casas intactas en medio de un campo de cristal. Creo que nos ayuda a recordar. Nos hace recordar. ¡Hey, Spartan! Mi amigo tiene algunas ideas peculiares sobre los alienígenas que nos atacaron. Hola. Ellos agían como si estivessem recibiendo órdenes de una gran central de inteligencia. Ajá. Dicen que eran muy inteligentes. Una red neural tan avanzada sería capaz de abordar la degradación que ocurre con el envejecimiento de inteligencias artificiales. ¿Y algo sobre las redes en degradación? Algo así, no sé. ¿Vocí no entiende? Si las inteligencias artificiales pudieran ser hospedadas eternamente en una matriz de red, nada impediría a ellas de superar la vida biológica. Dicen que... no importa. Perdón por malgastar su tiempo, Spartan. Está aguantando bastante bien. ¿A gente sabe cómo derrotarlos? Las criaturas que atacaron tienen un punto débil terrible. Levelos para el piso y están perdidos. Están muy bien armadas, pero no pueden hacer nada en tierra. Principalmente los granos. Dejen las armas y haganles una llave de brazo. Sí. A no ser que ellos sejam más fuertes que parecen. Los Spartans con certeza van morrer. No puedes perder, amigo. No, no lo desespero. No lo desespero. No lo solucionaremos. ¡Slow video!